Este 30 de junio pasado, algo que hizo que de urgencia el actor mexicano Eric de Castillo tuviera que visitar el hospital acerca de su estado de salud, su hija Verónica de Castillo ha hablado. El veterano Istrión, padre de Kate del Castillo, quien es protagonista de exitosas series como La Reina del Sur, cuya tercera temporada ha iniciado grabaciones en Bolivia, tuvo un accidente que requirió atención médica inmediata. Entérate de qué fue lo que pasó. Entrada ya la tarde de este miércoles, se dio a llegar al Hospital del Sur de la Ciudad de México a don Eric de Castillo, en compañía de su esposa y su primogénita, hecho que fue captado por las cámaras del programa de televisión Suelta la Sopa. Los periodistas que se encontraban en el lugar cubrían el estado de salud de Silvia Pinal, quien lleva un par de días interna en el mismo hospital. No obstante, al ver a Eric del Castillo, se prendieron las alarmas acerca de que el primer actor tenía problemas de salud. El famoso nacido en 1936 ingresó al nosocomio por su propio pie. No obstante, caminaba con dificultad y Verónica iba a su lado ayudándolo. Es tanto su esposa también que lucía un semblante de mucha preocupación. Más tarde, en su show Chismorreo, Fabián Lavalle reveló detalles acerca del estado de salud de Eric del Castillo, y es que el comunicador mexicano logró contactar con Verónica del Castillo vía mensaje de texto. Según lo recabado, Eric del Castillo tuvo una caída en su casa, hecho que por su avanzada edad requirió de emergencia una revisión médica para descartar posibles fracturas o daños derivados del tropiezo. Por fortuna, el famoso oriundo de Celaya, Guanajuato, se encuentra estable y fuera de peligro, como se puede ver a través de las redes sociales de su hija mayor. Actualmente, don Eric lleva una vida apacible. Muestra de ello es la reciente celebración del Día del Padre, que el actor tuvo en compañía de Verónica del Castillo y su esposa Kate, en un restaurante de Polanco, al poniente de la capital mexicana.